¡Hola! En este video vamos a ver la diferencia entre los verbos franceses aporté, amener, emmené y emporté, un poco parecido a llevar y traer, solo que en francés también agregamos la diferencia entre las cosas y las personas. El primer verbo que vamos a ver es el verbo porté. Y porté significa transportar o llevar si está seguido con una preposición. Lo podemos ilustrar de esta manera. Este chico está transportando maletas, así que él puede decir Je porte les valises, sin importar a saber dónde quiera, dónde va o de dónde viene. Je porte les valises, es solamente transportar algo. Porté a veces es también sinónimo de aporté. Y este verbo significa también llevar ropa. Je porte une chemise, por ejemplo. Je porte une chemise significa que la tengo sobre mí, la camisa. Porté. Unos ejemplos ahora con personas, porque porté se puede usar para cosas, animales y también personas. Por ejemplo, esa mamá puede decir Je porte mon enfant. Je porte mon enfant. De cierta manera, transportar también el niño. Aquí es como me puede ayudar a transportar, a traer la maleta. Peux-tu me porter la valise. Porte-lui ce libro, ¿tu veux? Porte-lui ce libro, ¿tu veux? Mes jambes no me portent plus. Cuando alguien está súper cansado, va a decir que sus piernas no le pueden traer. Mes jambes no me portent plus. Je vais porter l'argent a la banque. De igual manera, cuando se trata de moneda, la podemos entonces llevar a banco. Je vais porter l'argent a la banque. Ahora, más interesante, el verbo emporte. Emporte. Que significa traer. Y lo podemos ilustrar ahora de manera diferente, de esta manera. Necesitamos un punto de salida. Por ejemplo, aquí una casa. Y ese chico que quiere ir afuera, bueno, lo va a hacer con su sombrilla o su paraguas, como quiera. Entonces, ¿qué va a decir? J'emporte un parapluie. On ne sait jamais. Entonces, traigo un na sombrilla. Nunca se sabe. J'emporte un parapluie. Entonces, ¿por qué aquí usamos el verbo emporte? Porque emporte es cuando traemos algo de un punto de salida para ir afuera. Puede ser una casa, una tienda también. Por ejemplo, si está en una tienda y que está ordenando una pizza, bueno, si la quiere traer usted mismo, puede decir pizza a emporte. Pizza a emporte. A takeaway pizza. Y este verbo funciona solamente para cosas. No usamos emporte con personas. Más ejemplos de cómo usar ese verbo. J'emporte de qué leer. ¿Qué significa eso? Bueno, que obviamente está en casa, que va a salir, pero que antes de salir va a traer con usted algo de lectura. J'emporte de qué leer. Boisson a emporte, igual que pizza a emporte. Bueno, puede entonces traer con usted las bebidas. Emporte un pull. Emporte un pull, así es la diferencia entre emporte un pull y porte un pull. Porte un pull es llevarlo sobre el cuerpo. Pero emporte un pull significa que lo vamos a traer, pero tal vez es una bolsa, un bolso antes de salir. Y la emporte le curso, y la emporte le curso, le curso son las compras. Aporté ahora. Aporté. Significa llevar. Y en nuestro dibujo es diferente porque lo que nos importa ahora es el punto de llegada. Vamos a ver entonces esa chica que va a visitar sus padres y le quiere ofrecer flores. Él está llevando flores. Entonces, ¿cómo vamos a traducir aquí el verbo llevar? Bueno, j'apporte de fleurs. Es lo que va a decir esa chica. J'apporte de fleurs. Entonces, ¿por qué aquí el verbo aporte? Porque se usa aporte para llevar algo hasta un punto final. ¿Dónde vamos a entregar la cosa que tenemos? Aquí son las flores, las vamos a entregar. Así que usamos el verbo aporte. Y aquí funciona otra vez aporte solamente para cosas, no para personas. Más ejemplos. Aporte le moi. Aporte le moi. Por ejemplo, bueno, quiere leer un libro. Está tranquilamente en su sillón. Y dice a alguien, aporte le moi. Aporte le libro. Aporte le journal. Igual, entonces, aquí, aporte le journal. Le vent aporte la pluie. Es como un dicho, el viento trae la lluvia. Le vent aporte la pluie. Tenemos también el verbo rapporter. Rapporter se usa, por ejemplo, con los perros cuando lanzamos el hueso y que decimos Rapporte, yuki, rapporte, rapporte. También significa llevar de nuevo. Je vous rapporte votre livre. Je vous rapporte votre livre. Bueno, significa que fuimos una primera vez para conseguir este libro y que ahora regresamos para entregarlo. Je vous rapporte votre livre. Mene, para la segunda parte ahora de esta lección, vamos a ver los verbos que tienen por raíz mene. Mene no es un verbo que se usa mucho ahora. A contrario de porté, se usa con gente, se usa con animales, significa llevar. Se usa, por ejemplo, como expresión esta, cette route mene au village, esta calle, lleva al pueblo. Cette route mene au village. También tenemos esta expresión, l'argent mene le monde, pero aquí es dirigir. L'argent, el dinero, dirige el mundo. Pero, a decir verdad, mene, hoy en día no se usa tanto ese verbo, pero se usa mucho más en mene, por ejemplo. En mene, que significa llevar. Usamos el mismo dibujo que antes, con nuestro punto de salida. Tenemos el mismo chico en su casa, pero ahora no se trata de cosas, pero de personas. Él, por ejemplo, quiere llevar a un amigo afuera a comer en una pizzeria. Bien, aquí que va a decir, je t'emmène manger, ¿tu es d'accord? Je t'emmène manger, ¿tu es d'accord? ¿Por qué aquí se usa emmener? Bueno, emmener es para decir que tomamos a alguien de un punto de salida para salir. Y solamente ahora se usa para gente y animales. No lo vamos a usar ese verbo con cosas. ¿Por qué? Porque tenemos un porte para las cosas. Más ejemplos de uso de ese verbo. Tu m'emmène au cinéma. Tu m'emmène au cinéma. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que está en un punto de salida. Puede ser una casa, por ejemplo. Y que van a salir con alguien. Por eso, usamos el verbo emmener. Tu vas où? Je peux t'emmener. Aquí es un poco diferente. Podemos imaginar que la persona está en su carro y que mira en el andén, caminando, un amigo. Entonces, él le quiere dar un ride, como dicen en unos países. Entonces, él le va a decir. Je peux t'emmener. Je peux t'emmener. Il faut l'emmener chez le médecin. Igual, está enfermo, estamos en casa, vamos a salir para ir al médico. Usamos el verbo emmener. Je vous emmène déjeuner. Está en el trabajo, por ejemplo, y quiere ir a comer. Puede invitar a alguien y decirle, je vous emmène déjeuner. Déjeuner. Almorzar. Amener, ahora. Traer. Bueno, lo que nos interesa otra vez en este dibujo es el punto de llegada. Podemos imaginar esa situación. Los abuelos están en casa. El punto de llegada. Van a llamar a su hija y le van a decir, por favor, hablando de los niños, Amén nous les enfants. Amén nous les enfants. Bueno, ¿por qué aquí se usa el verbo amén? Para decir que traemos a alguien hasta un punto final y lo vamos a dejar ahí. Entonces, ¿qué va a hacer la hija? Bueno, va a traer los niños y le va a dejar con sus papás. Solo para personas y animales. Más ejemplos de cómo usar ese verbo amener. Le taxi nous a amener. Le taxi nous a amener significa que ya estamos en el punto final. Y el taxi nos ayudó, nos traió hasta este punto. ¿Qué es que vous amén? ¿Qué es que vous amén? Es una expresión que podemos decir, por ejemplo, cuando alguien viene a visitarnos por sorpresa en casa. Vamos a abrir la puerta y dice, oh, qué sorpresa, qué surpresa. ¿Qué es que vous amén? ¿Qué le trae aquí? Tu t'amén es una expresión un poco cuando está enojado contra alguien porque no se prepara rápido y usted quiere salir. Entonces, le está diciendo a su amigo, a su familiar, eh, tu t'amén, no, allez, dépêche, dépêche, on y va, là, tu t'amén. Bien, vamos a terminar con estas tres oraciones parecidas, pero vamos a ver la diferencia. Aquí tenemos, je porte la valise, je porte la valise et je porte la valise. ¿Cuál es la diferencia entre las tres? Bueno, después de las lecciones es un poco más fácil, je porte la valise, solamente transportar la maleta. Je porte la valise significa que está en su casa, por ejemplo, es decir, que necesitamos un punto de salida y que va a salir con esta maleta. Je porte la valise. Tal vez va al aeropuerto, tal vez, bueno, va a entregar esta maleta en otro lugar, pero como va a salir de la casa, dice je porte la valise. Y finalmente tenemos, je porte la valise, je porte la valise, significa que esta vez está en el punto de llegada y que va a entregar la maleta a las personas donde se encuentra ese punto de llegada. También lo puede decir por teléfono, puede llamar a alguien y decirle, no te mueves, je porte la valise, no buche pas, je porte la valise. Todavía está en su casa, pero como lo va entonces a transportar la maleta hasta la casa del otro, va a usar también aquí el verbo a porte. Así que es la diferencia entre estas oraciones usando la misma raíz, porte aquí. Podemos decir igual, entonces, con mener, emmener y amené. Tienen también que saber que a veces hasta los franceses mezclan las cosas. Usan palabras como emmener o amené con cosas. Y normalmente no es así. Es solamente emporte y aporte con cosas. Pero está bien saberlo, que si escucha un francés hablar, puede ser que también él haga el error. Ok? Allez, maintenant c'est fini. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi. J'espère que vous avez tout compris comment porter, apporter, emporter, amener, emmener. Je vous dis au revoir et bon français.